Música Que onda banda como estan? En este video les voy a enseñar como restaurar o como darle servicio a un viejo free coaster Este free coaster es de medida estándar por lo que es muy similar a muchos free coasters en el mercado Así que quédense a ver el video si quieren darle servicio y mantenimiento al suyo porque va a estar chido Bien amigos aquí tenemos el free coaster, como pueden ver es un free coaster federal No estoy seguro si es el V1, el V2, el V3, no tengo idea porque ya no tiene la pintura original Y bueno que, cual es el detalle que tiene este free coaster que cuando pedaleas tiene mucho slack Como pueden ver Necesitamos que haga menos esto para que cuando avances tengas un promedio slack regular Porque si está muy largo el slack también te puedes golpear las rodillas a veces Y pues lo particular de este free coaster obviamente es que ya está viejo Obviamente debe ser de las primeras versiones También el eje tiene algo de desgaste aquí Que pues obviamente pues no son muy buenas noticias Pero pues vamos a desarmarlo amigos Esta contra está saliendo relativamente fácil Creo que ahí ya se atascó Porque como les dije el eje tiene ahí cierto desgaste Pero bueno parece que ya Parece que va a salir por las buenas Y en caso de que no puedan Les voy a recomendar algo Bien si notan que las contras están muy difíciles de sacar Por lo general todos estos tipos de masas Tienen una entrada de llave allen aquí Justo aquí Este es del número 6 Se alcanza a apreciar Y una vez que ustedes hagan esto Pueden utilizar una de estas llaves inglesas Y sacar la contra más fácilmente Puede ser incluso a la inversa Hacerlo de esta manera Y utilizar la llave allen para girar más rápido el eje Y de esta manera van a acabar Pues literalmente más rápido Es muy importante que No corten los ejes Ya que muchas veces Algunos cortan el eje Y cortan esta entrada de llave allen Entonces para darle servicio a las masas Esta entrada de llave allen Es la mejor opción Porque te ahorras muchísimas herramientas En este caso pues no tenemos un banco de trabajo Prácticamente el servicio es 100% casero Traten de conservar estas entradas de llave allen amigos Es muy importante Para sacar este driver Pues tenemos que ver de que lado va Esta masa es izquierda Entonces hace el slack hacia acá Vamos a sacarla del lado opuesto Como pueden ver es un tornillo El driver en si es un tornillo grande Y vamos a ponerlo aquí En mis videos anteriores Les he recomendado este tipo de toallitas Porque son muy prácticas para poner Todas las piezas que van quitando Las pueden poner de manera ordenada Así el armar y el desarmar la masa Va a ser mucho más rápido y eficiente Y así no dejan piezas al azar Sobre todo cuando tienes que volver a armarla A veces por no colocar una pieza A veces por no colocar una pieza donde debe ir Pues arruinas el funcionamiento total de la masa Bien aquí para sacar el eje Lo ideal es utilizar la misma tuerca Ya que como bien saben Pues no tenemos el banco de trabajo Les recomiendo tener siempre un pedazo de madera En casa Son muy útiles Y pues Vamos a darle La discreción Y como pueden ver Ya botó el valero De la parte de atrás Quitamos la tuerca otra vez Y de esta forma Ustedes ahorran mucho trabajo Sobre todo Para Preservar la vida de los valeros Ya que Un mal golpe Pues Puede arruinar el valero Para siempre Y Sería un trabajo Doble Conseguir un valero Saben Es muy complicado En ocasiones Encontrar los valeros De la medida Para este tipo de masas Aquí tenemos la otra parte No recuerdo bien Técnicamente el nombre Pero Lo vamos a poner aquí Y Bueno esta masa Como pueden ver Está muy contaminada amigos Demasiado Pues ha tenido una vida Muy difícil Al parecer Algunos repuestos Los pueden encontrar Por ejemplo El eje Si es un repuesto Muy común Y Los springs Estos de aquí También los pueden Incluso Los springs Que son estos tornillitos Que a veces Se dañan Y pueden dañar Este Pues el rendimiento De la masa También los venden Por separado Y pues lo que vamos a hacer Ahorita Es darle una limpiada Y vamos a ver Que tal queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos Una vez que ya desarmamos La masa de cassette Hemos limpiado los componentes Lo que sigue es Abrir las pistas De los baleros Destaparlos Con un alfiler O un clavo O algo delgadito Quitar el empaque Y rellenar todo Con grasa nuevamente Vamos a volver A engrasar las pistas Y de paso Creo que le voy a dar Una pequeña pintada Al cascarón Para que se vea más chido Así que A darle No se vea más chido No se vea más chido No se vea más chido Vamos a sellar El balero con grasa Vamos a engrasarlo bien Y como vamos a hacer O como lo vamos a pintar Con el balero puesto Tenemos que dejar bien sellado Para que la pintura No penetre Y no tengamos problemas Después Vamos a darle su engrasadita Vamos a sellar el balero También Otra vez Una vez que esté sellado Podemos agregar Una capa más de grasa Alrededor Para proteger la pista Y listo Bien Para abrir las tapas Pequeñas Vamos a utilizar una aguja Es recomendable Que si no pueden extraer Los baleros De aquí adentro No lo hagan A menos de que estén destruidos Porque también Si los sacan De una forma Pues Que no es Los pueden dañar Y los pueden destruir Y también es un poco difícil Encontrarlos a veces Y también es un poco difícil Bien amigos Si no tienen arandelas Pueden utilizar una moneda De 5 pesos Vamos a ver si funciona Vamos a ver si entra en el eje Vamos a hacer nuestra propia Arandela casera Y si entra en el eje Vamos a poder quitarle Mucho slack Al parecer no quedó En algunos ejes Si queda chido Pero parece que en este Por Un poquito No nos quedó Entonces vamos a buscar Otra opción Pero Ustedes también lo pueden intentar En caso de que no encuentren Algo para quitarle slack A la masa Pues bien La arandela casera No funcionó Pero encontré esta Y no es exactamente La medida Pero puede funcionar Recuerden que Los valeros que limpien Con WD-40 Tienen que Tienen que esperar A que el WD-40 Se salga por completo Limpiarlos muy bien nuevamente Para poder engrasarlos Ya que De no ser así Los residuos De WD-40 Que queden adentro Pueden dañar La grasa Que ustedes Le pongan De preferencia Utilicen Grasa Para rodamientos Para valeros Puede ser de automotriz Como esta Pero Esta tiene una textura Aún más Más chida Para la fricción Para el calor Y pues Para aumentar La vida del valero La vida del valero Esta pieza Especialmente Amigos Tiene que ir Bastante bien Engrasado Este tornillo Para que Cumpla con su función Y también Para evitar La contaminación Ya que Es un tornillo De cromoli Y también Puede obtener Cierta Oxidación Una vez que Le entre Agua o tierra Así Dime Hay Dime Si pues bien amigos antes de montar o de meter el eje hay que tener en cuenta que esta pieza debe estar adentro justo así después ya que engrasamos la pista de la masa vamos a montarlo de esta manera siempre hay que empezar de este lado amigos colocamos la tuerca en el eje justo como está ahora para que a la hora de que golpeemos no se dañe la rosca del eje así que vamos a darle como pueden ver ya entró el cubre polvos pues bien amigos ahora lo que sigue es montar el driver así que una vez que esté bien engrasado justo como está el mío lo montamos y vamos a dar vueltas como recuerdan esta masa amigos es izquierda precisamente por eso da vuelta hacia acá pero por lo general casi todas son derechas por lo que ustedes van a tener que darle en esta dirección esto ahí ya quedó y después de esto lo que sigue es montar la contra la última la que va aquí es importante que lo hagan algo que sí les voy a recomendar definitivamente es que utilicen este tipo de arandelas al final para que una vez que ajusten la masa con el cuadro cuando aprieten esta tuerca no se mueva la contra que va aquí y no empiece a causar problemas bueno amigos como acaban de ver no es tan difícil darle servicio a un free coaster ya que suele ser una masa que parece ser complicada pero al mismo tiempo no lo es tanto simplemente hay que saber donde van cada parte yo sé que hay otro tipo de diseños de free coaster así que me gustaría leerlos abajo en sus comentarios que otro tipo de masas quieren que se abran aquí en el canal para que ustedes puedan aprender un poquito más suscríbanse, denle like nos vemos pronto y y y y